El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. A los fieles consumidores del contenido de YouTube, habrá una fila especial el día 2 de octubre en el Prudential para ustedes. Pero le estamos dando un seguimiento minuto a minuto a esos que están activos comentando, dando like y también tenemos la forma de saber quiénes comparten el contenido. Así es que súmate, súmate, súmate. Miren, la noticia desde ayer. Ayer sucedieron dos hechos que mantuvieron al país en vilo. La primera fue un hecho histórico, realmente histórico, y fue el debate de los candidatos presidenciales. Cuando yo escuché que se iba a realizar el debate de los candidatos presidenciales, yo dije, wow, porque realmente no solo son esos tres, que restan como cinco más. Entre ellos está Miguel Vargas y eso. Y sin menospreciar a los demás, yo dije, se va a perder tiempo y llevan a todo el mundo ahí. Tienen que ir los tres que son. Efectivamente, ahí estuvo el presidente Luis Abinader, estuvo Leonel Fernández y estuvo Abel Martínez. Es excelente y yo creo que fue un escenario donde se demostró una intención de crecimiento en el ambiente político. Pero paralelamente con ese hecho, se le estuvo dando seguimiento al caso de la sentencia que fue dictada en el día de ayer por el caso de la muerte de Joshua, donde estaban acusados los señores Chiquito, Luisito y Doctorcito. Todo en disminutivo. Sin embargo, le cantaron unos añitos sabrositos a los tres. En el caso del doctorcito, 15 años a Luis 20 y 30 años al tal Chiquito. El tal Chiquito, definemelo, Denise. Primero, vamos a darle la bienvenida que nos acompaña esta tarde como panelista refuerzo invitada. A esa Gedionda. De los mejores talentos que tiene esta plataforma. Una Gedionda. Ay, sí, me encanta ella. Ah, pues preséntala tú misma, Denise. Ay, sí, está con nosotros. Esa mujer espectacular con unas curvas, un pelo de ella natural, negro, azabache. Y ella es la real Gedionda con nosotros, Jarlénis Vargas. Bienvenida, mi amor. Gracias, Denise. La única curva que yo tengo es el alcohol. Mentira, tú tienes un cuerpazo. Párate, Jarlénis. Párate, Jarlénis. Tienes un cuerpazo, no me lo haga. Mira, mira, que se pare y mira, se venía. Un cuerpazo. Dime que no. Enfor, mi amor. Pablo, enfor. Enfor. Entonces, descríbeme al tal Chiquito, ¿cómo es él físicamente? Bueno, Chiquito es un hombre pequeño, de baja estatura. La piel es canela. Díganse, en el buen dominicano, indiesito, morenito. Al parecer, tiene el cabello lacio. Bueno, aunque esté con un corte bien bajito. De té es, como ya dije, ya más quemadito. Nariz fina. Ojos grandes. Me parece así como una descripción de las personas de la India. Tiene un perfil muy bonito. Es como un hindú. Sí, parece ser un poquito. Tiene las cejas bien gruesas. Es delgadito. No le veo barriga. Bien estilizado. Es chiquito. ¿Chiquito timbal? No, chiquito el delincuentico. Bueno, pues, ese señorcito, el tal Chiquito, ha despertado un morbo en las mujeres, en algunas mujeres, a través de redes sociales, sobre todo en TikTok. Parece ser que los que están privados de libertad, despiertan un morbo especial. Y me gustaría comenzar con Yarlene y que me explique por qué que los presos levantan tanto. Chiquito, es como apodo rico y apellido moh, así como riquísimo, porque... Chachi, qué hambre, eh. Él está bueno. Coño, ya le he hecho. Él está bueno. Entonces, tú eres la que estás dispuesta a poner recargas semanalmente. Claro que sí, mi amor. Yo agrego ese número a esa aplicación del banco y eso es de lo más fácil. Uno agarra, pa, y lo manda. ¿Qué me pesa a mí una recarga, mi amor, con tal de yo tener eso entre estos deditos? Bueno, tú estás volviendo loco. Pues yo no te pongo recarga, yo te pongo todo lo que aparezca. Mentira. Fuera mi esperanza, explícame. ¿Qué tú querías que yo diga recarga? No, 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 al contrario, explícame. No, mi amor, él está muy bueno. Yo no sé si es porque él está privado de su libertad y nosotros creemos que él no va a pegar menos cuernos. Porque yo entiendo que hasta ahora... No, no puede ser. Él no es gay. Ey, se puede ser una de las cualidades de un preso. Él va a vivir de su berenjena ahora mismo. Sí, está bien, pero yo quiero primero que analicemos cronológicamente o de manera detallada, ¿cuál es el morbo que despierta a un preso? Primero, yo creo, yo creo, así, a simple vista, y quiero que ustedes me cuenten si ustedes han estado con un preso, si han ido a hacer su visita conyugal, me lo explican en breve. Lo primero que dispone de mucho tiempo para hablar muchas habladurías. Tú sabes el castigo que le da verdad. Por ejemplo, vimos el caso de la perversa. Se afició de un tipo estando preso, ¿eh? Sí. Ese muchacho, el que fue condenado por la muerte de Mickey Breton estando preso, tuvo tres hijos estando preso. O sea, como que, no sé, ya Lenny, ¿qué tiene un preso? Yo creo que lo primero que tiene un preso es lo que yo dije, tiene menos posibilidades de pegarnos cuernos. Además, que un preso, a nosotras las mujeres que somos problemáticas, como Yulay, así que tú, no sé, sí, se te ve, Yulay, que tú eres una mujer problemática por atrás. A nosotras nos gusta como tener una complicación en la vida, un problema, una vaina. ¿Tú sabes lo complicado que esto ya hace fila para tú entrar a domingo para esa cárcel? O sea, a uno le gusta complicarse. Pero a mí me cuentan que los presos, Robert, tienen mucha potencia. ¡Epa! ¿Sí? Son la potencia. Claro, que llevan tanto aguantándose. Porque sí, no sé, si aquellos se ponen ahí adentro a hacer ejercicio, se alimentan bien, descansan. O sea, que dan tanda. Y cuando agarran, sí, a mí me dicen que de verdad. Yo vi do video de un preso con una chica. Mira, el único trabajo que tienen esos tipos de ahí adentro es mirarse lo que hacen. Y yo dije, hasta yo quiero ir a ver. Y dan una cotorra. Tú sabes que yo investigué y dice, ¿cómo se llama esta atracción por los criminales? Se llama hibristofilia. Se convierte en una manifestación de la atracción por lo prohibido, por lo peligroso. Y muchas mujeres se enamoran de los criminales solo con ver sus fotos y leer lo que hicieron en la prensa. Y primero, algunas empiezan a escribirles para llamarlo y eso despierta morbo en algunas mujeres. O sea, que puede ser que quizás el tema de que se vea así medio malón tenga el atractivo. Ahora bien, yo creo que en el caso de él, despertó mucho sus declaraciones, la manera de él, su seguridad, como de ser honesto. Lo frontal. Exactamente, lo verás que se veía. Y eso ha generado que mucha gente pues le haya creído su versión y también esto ha movido masas. Pero, Není, vamos a ponernos serios. Él no es feo. Él es un morenito bonito. Si tú lo pones en comparación, el chiquito está más bueno que el 85% de los exponentes de música urbana de este país ahora mismo. Es más bonito. Es más bonito. No tiene la fama. La gente lo conoce por esta lamentable situación. Pero si tú le pones las prendas de cualquier urbano, el vehículo de cualquier urbano, le da 200.000 patas a cualquier. Hablando de frontal, la frontal del panel, Caro Brito se incorpora. Caro, el tal chiquito que fue condenado a 20 años de prisión. A 30, chiquito. ¿No, Felicito? No. Felicito, baby, chiquito, 30. Yo era para ver si tú estabas en eso. No, yo siempre estoy en eso. Caro, entonces tú tendrás tiempo para en esos 30 años ir a darle una visitica porque parece ser que él es como el prototipo de todas ustedes. No, 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 no. Vi muchos comentarios en estos días, en cada juicio, la gente diciendo que el chiquito está bueno, que qué lindo. Y es lindo de verdad. Tiene una carita fina, un morenito limpiecito. Y es verdad lo que dice Yulay. Si tú pones chiquito en otro contexto, con dinero, con un buen carro. Imagínate tú, chiquito, bajándose de un Lamborghini. O bajándose de un Porsche. Claro, bien cambiado, con Luis Vuitton por arriba y por abajo. Mira, chiquito, se ve bien, bien emperfumado, claro. Además, me dicen que el chiquito vive como embarazo. Ah, imagínate, eso es más interesante todavía, más provocativo todavía. Pero no, yo creo que yo no me interesaría, digo yo acá, porque no me ha tocado, no he vivido la experiencia en una persona, en conocerlo y tener una relación estando preso. Ahora, si yo estoy con mi pareja y cae preso, ya es otra cosa. Pero teniendo a una persona ahí en la cárcel, yo conocílo. Que yo conocélo para allá. No, 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 no creo, no creo. Además, las fotos que le han hecho el chiquito, como que lo ha ayudado también, porque aquí él se parece como a Brian Mayer. Él se parece a Brian Mayer. Él se parece como a Brian Mayer. Solo que él no tiene dinero, míralo ahí, Robert, míralo aquí. Enséñaselo, sé honesto, y verás. Yo creo que fue en Oklahoma. Pero vayan a visitarlo, que va a Tenajayo. Ay, además, además tiene los brazos tatuados. En Oklahoma, un chico que detuvo a la policía, yo creo que fue por el caso de robo o un homicidio, no sé. Que hizo bien famoso en la cárcel, de tan bello que era. Y cuando salió, lo cogieron para modelar en grandes pasarelas. Ay, sí, el de los ojitos verdes. Ay, ese sí es de verdad. Este, digo, métemelo por esto. Bellísimo, bellísimo. Entonces, quita a Denise de hipócrita, que no se quiere asfixiar del de aquí, que es local. Pero te asfixia del tallero. Es que no son iguales. Mi amor, no son iguales. No se parece. Ustedes sí son hipócritas, porque está con un preso, es más fácil que está con un hombre casado. No, porque... Y se cogen malos casados que los presos. No, 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 pero explícame eso. No. Explícame eso. Eso estuvo feo. Yo no hago eso. Claro, Leni. Leni, hay mujeres, hay más mujeres que cogen hombres casados que mujeres que cogen presos. Y es más fácil. Pero el casado tiene más tiempo. Oye, lo casado hoy en día, Leni, tienen tiempo porque pueden echar mucha mentira. Pueden decir, estoy aquí en la oficina, la esposa, ahí está con la amante. Pero en la cárcel no. En la cárcel el tiempo es limitado. Lo que la gente señala y juzga mucho, una mujer que está con un hombre preso, pero yo lo veo peor. Una mujer... Precisamente que está con un hombre casado. Pero por el tiempo no. Porque el tiempo, acuérdense, que los hombres son tan descarados y tan malditos que ellos manejan su tiempo como quieran. Si a ti te dieran a elegir, Caro, de estar con un hombre casado o con un preso, con cual tú estuvieras. Mira, me hiciste una pregunta. Estuvo con los dos. Que tendría que analizar. Estuvo con los dos. No, 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 no. No he estado con un preso. Hermano, que estuvo con los dos. Llévate de mí. Llámame ahorita. Bueno, pensate. ¿Puedo responder mañana? No, oye. Mira, déjame leer algunos de los comentarios de las mujeres. En estas publicaciones de Chiquito. Y dice... Chiquito. Me uno a la causa de este muchacho. No los podemos dejar pasar a André. Ay, Dios mío. Hazte un OnlyFans. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Nos tienes locas. Ay. Así mismo. Hace un mes... Ay, mira esta. Dice... Él hace como un mes me empezó a seguir y me escribió. Yo ni le contesté. Oye. No todas somos iguales. Le han dado fama. Él está bueno, pero no es para yo ir a visitarlo a la cárcel. Pero soy chivirica. Uy. Oh, oh. Oh, oh. Hace poco de acuerdo. Hay que admitirlo. Déjame revisar. El tipo está bueno. Fuera de relajo. Se ve nítido. Chiquito. Estamos atrás de ti. Las mujeres de Villajuana. Quiero en este momento que las mujeres que nos están escuchando, que han estado, que están con un preso, que han realizado la visita conyugal a las distintas cárceles que lo permiten, que me llamen y me desmonten la pura. Porque lo están vendiendo como los superhombres. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin filtro. Radio Show. Si usted, hombre, está llamando, evite un mal rato. Cierre. Voy a colocar la promo del teléfono otra vez. ¿Usted está con una presa? No, no, no. Es mujeres. Van a llamar mujeres. Mujeres van a llamar que han estado, que están con un preso. Si usted, hombre, cierre, porque se va a escuchar muy feo. Aló. Yo, bef, coloco la promo. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin filtro. Radio Show. Converso con las mujeres. Aló. Buenas. Chequea. Buenas tardes. Dale pa'lante, querida. Escúchame. Que estoy casada mía, pero yo estaba con un preso. Es que son esos malditos, esos desgraciados. Cuando te agarran y dicen, tú no vas pa' allá. Ay, tú vas con esto. Entonces, chiquito, cuando estaba hablando, él mostró eso. Que es un hombre y que te va a dar tu galleta y te va a poner donde sea. Entonces, eso es lo que jala. Pero entonces, suena a caer en el masoquismo. En chiquito. Yo te dije aquí. Que a él se le ve que da galleta. Que parte del atractivo fue por las declaraciones. Me encantó esa parte de las galletas, Robert. Me gusta eso, lo de las galletas. Ah, pues ya tú sabes, Caro. Chiquito. Escríbeme, chiquito. Te tengo una chiquita, chiquito. Aló, buenas. Hello, buenas. Dale pa'lante. Los presos están buenísimos. Los presos te dan una tanda. Pero una tanda de eso. Y a otro no lo dan. ¿En cuál cárcel tú visitabas? ¿En cuál cárcel tú visitabas? La Victoria. Ah, tú sabes. Y revisan mucho allá. Revisan mucho para ver si yo puedo pasar. No, tú si tú tienes tu cuarto, no te revisan, linda. Otra es la clase alta. Una pregunta. Una pregunta. Que no digo que haya sido tu caso. Es verdad que los presos se las reparten allá. O sea, que la van pasando. No, eso es mentira. Las que son vagabundoes de tu marido. Que yo preso tú, va a ver tu marido. Ah, bueno, es verdad. Claro, pero le sale, le sale. Aló, buenas. Hola, Robert. Dale pa'lante. Pero la verdad es que hay que ver que estas mujeres, alguna con todo el respeto, no tienen nada en esta cabecita. Porque, ok, después que te dé lo tuyo, ¿qué pasa? Te dieron lo tuyo, mi querida. Saciable. Él me lo dijo y yo lo cojo. ¿Qué? Cría, mi amor, no te enojes. Ya. Lo deja ahí mismo porque él no va para ningún lado. Es que mira, Robert, aquí se dijo hace unos días que el 90% de una relación se basa en las relaciones sexuales. En la intimidad. En la intimidad, dijeron el resto de estas vagabundas. Entonces, si el 90% de eso, tener un preso es lo ideal, porque es eso que tú buscas y ya. Aló, buenas. Aló, Robert, yo jamás estaría como un delincuente. Yo lo detesto, lo delincuente. Qué asco, de verdad. No lo puedo ver como hombre, porque son antisociales. Porque son antisociales. Es una mujer, una chica, mamá, Robert. Tienes razón, tienes razón, es verdad. Es verdad. 100% tiene razón. Pero tal vez las mujeres no lo ven a él para una relación. Es como una fantasía. Es para un bate, un bate. Una fantasía. Qué raro que la gente... Que se prepare porque los presos chapean también. Sí. Ah, pero muchísimo. No, no, porque es todo que tienen que llevarle. Es con cuarto que tienen que ir también. Pero vamos a dar una compra. Aló, buenas. Buenas. Él es para adelante. Lo que pasa es que los presos hacen el amor como si no hubiera mañana. Robert, yo nunca me he enamorado de un preso, pero trabajo en un hospital donde traen presos. Y estas mujeres se vuelven locas porque la mayoría son hombres bien buen mozo. Y ellas se vuelven locas y no sé por qué. Bueno, Denise y Candy mencionaban a un carajo que cayó preso. Está muy rico. Está bellísimo. Ya lo quité. ¡No! ¡No, no! ¡No, Dios! Estaba allá para acá, Robertito y Denise, porque si estuvieron con un joyero que se me... ¡Aló, buenas! Dale para adelante. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Buenas tardes, Robert. Sí, dámelo un chance a las mujeres, querido. ¡Aló, buenas! ¡Buenas mujeres, queridos! ¡Aló, buenas! ¡Heló, buenas! Ya tú sabes. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Entonces, ¿cuál es el futuro del chiquito? Porque todo pasa. Hay un efecto de humorbo ahora. Aparecerán unas que otras damas que van a ir. Claro. Pero yo creo que ese es un efecto pasajero. Él se ha convertido en un sex symbol. Así se dice, ¿verdad? Pero por tan rápido. Sí, se ha convertido en un sex symbol. Si tú te pones a leer los comentarios en las redes sociales. Te pones que cerrar. Y creo que él podría sacarle beneficio. Ver la parte positiva de todo esto que ha ocurrido por sus malas acciones. Y simplemente ya, pues, sacarle provecho y darle uso a su piel y alegría a Macarena al cuerpo con las chicas que vayan a visitar. Bueno, chiquito, que abra MoneyFans y le saca beneficio a su cuerpo y a ese humorbo que ha despertado. Yo me suscribo. Ustedes han mencionado que Chiquito es deportista, ¿no? Sí, él juega básquetbol, ¿no? Sí, lo firmaron allá en el equipo de la victoria. O sea, que imagínense, mejor aún, deportista, ¿eh? Deportista. Tú sabes que, Caro, todo eso ha salido a raíz de las mujeres decir que él se ve bien. Exacto. Hay videos por ahí donde él se ve que es muy bueno en el básquetbol. Sí. Entonces también puede ser un atractivo. Lo único que tú sabes es que para ser un jugador así, yo vi que se quedó como chiquito. Los playmakers son pequeños. Mi amor, él es chiquito, chiquito, pero tupío. Sí. Este país es una porquería. En mi opinión, todas las mujeres que opinan así sobre los presos tienen problemas sexuales de los sesos. Dámelo ya, si a los mujeres. Ah, sí, es muy buena esa. Sexuales. Sí mismo. Aló, buenas. Buenas tardes, mi gente. Con un preso. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas, definitivamente que el señor chiquito es una sensación. Aló, buenas. Hola, Robert. Hola, Robert. Es un hombre. Aló, buenas. Végalo. Aló, buenas. Tien caro, tien caro. Mi amor, chua. Pero necesitamos chicas. Aló, buenas. Necesitamos chicas. Aló, buenas. Claro que no se ve. Claro que deje su suya llante, que ella fue a ver a Don Graviera allá. He ido todos los domingos sin falta, mi amor. Todos los domingos voy. Todos los domingos voy. Pero y esta risa que le dio. Pero. No sé, ellas se alegran. Tú sabes cómo son estas mujeres. Estas mujeres son terribles, Robert. No, pero perdón. No, pero perdón. No, pero tú vas feo. No, no. No, porque a veces hay cosas. No, no, respeto. Todos los domingos voy a entrar. Pero que a veces hay cosas que a mí me dan risa. Y tú no te dio risa de eso. Qué raro que no te dio risa de eso. Es por la risa de Yarlene. No, pero ¿verdad? Yarlene está de onda, mi amor, que vino aquí a ser yo. Por qué te dije. Yarlene, yarlene. Yarlene, y la pone mala. De pronto Yarlene, ¿qué está yendo? Ay. Yarlene, cuidado. Yo, yo. Ella es la que conoce a Don Gabriel. Ah, pero aquí la conoce también Yulán. Bueno, ya creo que tú no lo conociste. No, yo no lo conocí. No conocíamos todo el que trabajaba con él. Pero tiene que ser yo. Pero sí, sí, todos los domingos yo he ido sin falta a llevarles tarepas. Y mira que yo debería de ir a visitarlo y de... Está hablando. Porque eso fue un buen trabajo para mí, Robert. Y a mí me pagaban bien. Y Don Gabriel se ve bien, está bueno. Es que yo no lo conozco. Yo nunca lo conocí. Yo vi fotos, yo nunca lo he visto. Él es un morenito simpático. Bueno, yo por la foto que vi, para mi gusto no se ve bien. Para mi gusto no me gusta. ¡Las últimas! Buenas tardes, Robert. Pero si andaban atrás de un gistro, no van a andar atrás. Ese muchacho que se ve tan bien. Se escucha muy mal, querida. Robert, en tres años que tengo escuchando Sin Filtro es la primera vez que me motivo a enviar una nota de voz. Déjame decirte que yo soy una mujer casada, felizmente. Pero si algún día yo me llevo a divorciar, creo que mi próxima relación sería con un hombre preso. No hay compromiso. Me va a dar todo lo que yo quiera sexualmente. Toda la tanda que no me dan ahora, mi esposo. Y me voy para mi casa. No va a haber que me controle. Él lo esté encerrado. No puede salir y yo sé dónde va a estar. No va a andar mujereando ni nada. Mujer, mujer. Me trabé. Sorry. Bye. Cuidado, si es por eso que hay mujeres que le llaman una vuelta al hombre, lo hacen que caiga preso, ya lo tienen seguro ahí, no jode. Y después a trabajar para él, todo se lo quitan. Para que nadie echa a pelle más compresos. Todo se lo quitan. Tú sabes que ella tiene tres años escuchando el programa y ahora fue que se motivó a mandar una nota. Yo lo único que esperé es que el marido de ella no le reconozca la voz. Ella dijo que la tanda que no me dan. Tiene una fresca. Ella está como satisfecha. Borró la nota. Y ya vivo la foto, ya vivo la foto. Bueno, mi querida. Enséñame, ya vivo la foto. Mándemela. No, no, no. Aquí la privacidad. Espérate, Denise. Mándeme. Robert. Mira, Robert, mira que lo que pasa. Que el tipo, yo recuerdo cuando él entró, que ahí está la foto. Se ve desmascarado, flaquito, hasta curtido. Y ahora yo no sé qué es lo que le dan en esa cárcel. Que se ven papiaditos, gorditos. Y no sé, como limpiecitos. El corte que le hacen, el corte de pelo que le hicieron. Realmente yo no sé qué es lo que le hacen a ellos. Porque el mismo doctorcito. A Manuel es el que le tiran a doctorcito. Lleva a pilas de mujeres también asfixia de él, del doctorcito. Y más después del video que salió. Existe una entidad pública llamada, bueno, un órgano. Libre acceso a la información pública. Busquen cuánto nos cuestan esos presos a nuestros impuestos. Esa comida que le dan a esos presos. ¿Cuánto el Ministerio Público y la Dirección General de Prisiones y eso? ¿Cuánto? Es de los bolsillos de nosotros que salen eso. Están gordos y colorados. ¿Qué es lo que tú dices, Robert? Nada, Yulay. Sexo de información pública. Eso me lo voy a entender. Mira, espérate, déjame decirte esto. Yo recuerdo en un momento que la ex de Honguito dijo que cuando Honguito estaba preso era lo peor. Porque vivía llamándola, que no la dejaba en paz. Porque tenía demasiado tiempo. Entonces, eso no es para todo el mundo que pueda aguantar una persona que no esté haciendo nada. Y entonces tú fuera y tener control de ti todo el tiempo. Y en otro orden también, ustedes no saben quién escribió y se expresó. DJ Shakira. Oh. Que dijo, hay personas que después de preso dan un maldito morbo. Chiquito, te amo. Te seré fija visitando. Entonces, me piden que llame a Chiquito. Ay, dije Chiquito. Que llame a Shakira. Sí, que Shakira quiere dar unas declaraciones. Que se prepare el DJ Shakira para que trabaje para Chiquito. Claro. Va a tener que arrancar para allá con tú y los platos. Ahí lo tenemos en la línea. Ay, Chiquito de nuevo. Ay, pero también Chiquito. ¿Y qué fue lo que me dio con Chiquito? Por a mí se me trabó la lengua y yo empecé chiquito, chiquito y chiquito. Y el Chiquito no se me quedaría salir de la boca. Chiquito, 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 chiquito. Guitarreta noche con Chiquito. Ay, pero tú estás loca también con ese hombre, querida. No, yo no estoy loca. Me confundí. Mi amor, dime de lo que escribiste en redes sociales. ¿Por qué te genera morbo ahora? Ay, mira. Al principio el doctorcito era que me generaba como ese morbo después de ese video. Pero después que yo vi esa cara de ese tigre, de ese rostro tan espectacular, dije, ese es el hombre de mi vida que iré a visitar. ¿Y tú sabes si a él le gustan los hombres? No importa, mi amor. Yo voy, le hago los favores, lo que hay que hacerle. Hacerle su desayunito, su comida, llevársela en su cantinita. Y estoy feliz por llevársela, aunque no me dé nada. ¿Y cómo tú vas a luchar con todas esas mujeres que tiene atrás chiquito ahora? ¿Qué tú piensas hacer en especial? Esas mujeres tan acostumbradas, mi amor, a buscarse a sus presos. Son mujeres rabandole igual que yo. Esas mujeres que están comentando que chiquito esto, que chiquito aquello, mi amor. Son mujeres que están acostumbradas a eso. Ahora, yo estoy nerviosa porque, así como es el nombre, yo espero que no tenga todo chiquito. Sin pestañas te explotan. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.